Bueno pues ya tenemos entre nosotros la nueva Nintendo Switch Lite La revisión de Nintendo Switch orientada únicamente al entorno portátil Bueno y en este vídeo vamos a intentar hacer un unboxing rapidito Para ver qué es lo que contiene la caja de la Nintendo Switch Lite Así que si os interesa, no me enrollo más y empezamos Y bueno vamos a empezar ya porque no me quiero enrollar mucho Quiero que sea un vídeo rapidito y para empezar bueno pues como veis La consola la tengo yo en color turquesa, el más bonito de todos para mi opinión Luego está en amarillo y también está en un gris Yo he elegido el color turquesa porque me gusta más, no sé, me gusta bastante el color Me parece bastante bonito Así que nada vamos al lío, vamos a ver qué contiene la caja de la Nintendo Switch Lite Ya digo en comparación con la Switch normal Esta pues pierde ese toque Switch y se olvida un poco de esa opción de conectar la televisión Y únicamente tenemos una consola portátil Así que nada vamos a ver, vamos al lío, vamos a ver qué contiene la caja Que supongo que tampoco es una, es muy difícil saber lo que contiene dentro Ya que supongo que vendrá la Switch Lite Vamos a abrir la caja, vamos a ver qué nos encontramos dentro Vamos a apartar esto por aquí, perfecto Bueno, pues aquí tenemos abierta ya la caja y nos encontramos, pues mira, nada más abrir la caja nos encontramos la Nintendo Switch Vamos a abrir esto por aquí, perfecto Bien, aquí tenemos la consola, pero antes de ver la consola de profundidad y ver cómo es Lo que vamos a hacer es ver qué contiene la caja Supongo que, bueno, pues como es obvio vendrán cositas, instrucciones y demás Mandanguillas de esas que suelen venir siempre en las consolas, por ejemplo El manual de uso de la consola, de las formas que tienes de usarlo La forma de limpieza y otras historias que siempre, bueno, pues nunca viene mal leerlo antes Aunque nadie se lo lea, pero ya digo, nunca viene mal Y poco más, fíjate, no viene nada más Viene el cargador que es exactamente el mismo que el de la Nintendo Switch normal Un manual y la propia consola no viene mucho más Tampoco esperábamos mucho más que viniera Ya que, bueno, que es una consola portátil y no tiene dock como novedad Que no se puede conectar a la televisión Vamos a ver la consola porque me gusta Tengo curiosidad de saber qué tal se sienten las manos, la ergonomía Ya que va a ser un instrumento completamente orientado al modo portátil Para empezar, me parece muy curioso el tacto Que es completamente distinto al de la Switch normal Vamos a comparar los tamaños ya que estamos tan bien Aquí tenemos la Nintendo Switch normal Y aquí tenemos la Nintendo Switch Lite A simple vista, bueno, pues sí que parece que es más pequeña De hecho es el tamaño justo de la pantalla, por lo menos los marcos Sí que es más pequeño Sí que es más pequeño Pero bueno, esa es la portabilidad que ofrece la Nintendo Switch Lite El tacto me parece muy, muy, muy cómodo Mucho más cómodo que esta La disposición de los botones, la disposición de los joysticks De los joysticks, perdón La posición de las crucetas me parece más cómoda Por lo menos que esta ya que está a mi gusto un poco más Separado de lo que yo estoy acostumbrado a jugar Por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces En el videojuego Dark Souls Me provoca incomodidad el tener que girar la cámara Y luego mover el personaje Sin embargo así parece como más cómodo y más fácil De manejar la cruceta Lo que iba a decir antes, que me he trabado La cruceta me parece mejor idea implementar una cruceta Que el implementar los cuatro botones de los joycon Perdemos la posibilidad de usar los dos joycon de forma separada Ya que aquí no hay joycon Aquí simplemente es un módulo completo Con todos los botones, los joysticks y la cruceta Me gusta la cruceta como se ve en lo que es una cruceta Sin los botones Y me parece muy, muy, pero que muy chulo A ver, ¿para quién está orientado esto? Supongo que ya daré unas impresiones más o menos generales Cuando la pruebe en profundidad Pero así, si a simple vista Yo diría que esta consola está más orientado a alguien Que no quiere desembolsar los casi 100 euros de diferencia Que hay con respecto a otra Está a 200 euros, está a 300 Va para ser persona Así que no usen demasiado Con demasiada frecuencia el modo sobremesa Y que simplemente utilicen el modo portátil A mi modo de ver creo que para mí Que juego muchísimo al Tetris Muchísimo a videojuegos De forma portátil Creo que complementar un poco las dos Es a lo mejor un poco exagerado Pero tienes que compensar en que juegas más Si en modo sobremesa o en modo portátil Esta, pues más orientada para eso Para la gente que supongo que Que quiere, pues eso Jugar a como está concebida la Switch Que es intercambiando el dock Por el modo portátil así rápidamente Y esta simplemente para la gente Que quiera desembolsar menos dinero Y le dé un poco igual Ver las cosas en el modo sobremesa Ya digo, ya de un vídeo supongo En cuanto lo pruebe con más profundidad De mis impresiones finales Acerca de esta videoconsola Pero bueno, así en simple vista Ya os digo, está 200 euros, está 300 Y bueno, digamos que pierde La faceta Switch Pero gana en portabilidad Y ya sí que sí Ya Nintendo Switch se ha convertido En la sucesora real De la Nintendo 3DS La Nintendo DS Ya no va a haber consolas portátil De la Nintendo Ya que ha decidido Nintendo Implementar un modo portátil Y un modo sobremesa Entre comillas Modo sobremesa Con la Nintendo Switch Tenemos Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Para abarcar todas las ramas Que hasta ahora teníamos En Nintendo En la Wii U por ejemplo Y una Nintendo 3DS Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós Chau Chau